En la línea telefónica, Víctor, ¿a quién tenemos en la línea? A Bernardo, al licenciado Bernardo Morales, titular de la Comisión Estatal del Agua Unidad Cananea. Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi querido Yasmín, muchas gracias. Buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu fino equipo de trabajo. Platícame, platícame, Bernardo, las nuevas instalaciones para mejorar y monitorear el servicio de la Comisión Estatal del Agua aquí en Cananea. Pues mira, Yasmín, no hemos dejado de trabajar en beneficio de la Comunidad Cananea, de nuestros usuarios. Como bien sabes y todos ya, yo creo que de antemano sabemos que traemos un plan de justicia para Cananea apoyado por el presidente de la República, nuestro gobernador y la iniciativa privada y no hemos dejado de trabajar para cumplir con las expectativas y las metas trazadas, Yasmín. Y toda vez que, pues como se anunció, es una infraestructura de tecnología de punta, con telemetría, cuartos de control, que van a venir a dar certeza al tema del agua, a las presiones, a regular cada uno de los caudales que llegan a la ciudad. Lo sabemos y lo hemos platicado, Yasmín, tenemos identificadas las áreas donde la carencia de agua, pues es referente a menos de veinticuatro horas, las partes altas de Cananea, como lo es el portín, lo que viene siendo el barrio de hoyo, el centro, el ayuntamiento. Esas colonias, pues pronto se verán beneficiadas con todo este equipo de punta que se está instalando, Yasmín. Qué bueno, Bernardo, porque son precisamente los lugares, a ver, yo entiendo que hemos tenido problemas de agua en toda la ciudad, pero específicamente estas colonias que mencionas son las que más problema tienen. Bueno, son las que siempre han tenido, han batallado con el suministro de agua. Las otras colonias son por alguna razón ajena en el sentido de reparaciones, de cambio de tubería, de cuestiones ya meramente de mantenimiento y del área técnica. Pero las colonias que te comento, que te menciono, son de adivinia con día, que el agua no alcanza a llegar las veinticuatro horas al suministro, o si llega, llega a baja presión. Pero ahorita, ahorita seguimos con el tandeo, ¿no? En cierta parte de la ciudad, sí, por lo mismo de que se están trabajando en varios sectores, en los veintios sectores hidrométricos se están instalando cuarenta o ocho válvulas reguladoras de presión, con válvulas de caudal, válvulas check y válvulas de caudal, que es medidores de caudal, que es donde se está haciendo trabajo y se está abriendo las calles, y que te lo comento también, en muchas de ellas ya están las válvulas terminadas, y se ha dejado como estaba, o mejor incluso con la parte de ahí, y es bien, ahí ya nos vimos en un recorrido, y hemos identificado que ha quedado mejor o como estaba ahí en el área. Te comento esto por la incomodidad muchas veces de los vecinos, de redes sociales, pero no, se tiene que terminar el trabajo y se tiene que terminar con calidad, es lo que estamos haciendo. Entonces, si algún vecino identifica que por alguna razón ya la empresa no está trabajando ahí, o dicen que terminaron, nos hagan saber esa información, porque nosotros, debido a vos, hemos estado pendientes para que como tal, esto ha establecido en los acuerdos, quede igual o mejor en esa área, el tránsito o la obra, esa estructura que se hizo ahí, Jeff Lee. Repíteme, por favor, las colonias que siempre hemos tenido problemas. Mira, las colonias que hemos tenido problemas son en la planta nueva, en la mesa sur, en Fortín, en lo que viene siendo el barrio de Loyo, en el ayuntamiento, y en Ejido, Canamea Vieja, y parte de las colonias del centro son las que, como por la geografía de Canamea, pues no alcanza a llegar el agua o no alcanza a bajar como debe ser, como lo queramos ver, por la geografía mismo, la inclinación. Si nos ponemos nosotros en la cuestión física, tenemos 400 metros de inclinación o de gravedad, de lo que dicen desde el rillito, acá está en Fortín, entonces es bastante la distancia que tenemos, entonces eso es la razón de que muchas veces no alcanzamos a suministrarles el servicio que se merecen estos habitantes, estos usuarios de estas colonias. Ok, y están trabajando para solucionarlo. Completamente, no hemos dejado de hacerlo desde que se anunció el plan de justicia, lo hemos venido haciendo de una manera paulatina. Si bien es recordarles a la comunidad, está tratado en tres etapas, ya estamos en la última, que es la más difícil, porque estamos dentro de la ciudad cambiando las 25 kilómetros de la tubería, las válvulas de perro, las válvulas de depresión, todo eso es donde ya tenemos que, por así decirlo, abrir zanzas en las colonias, en las calles, y eso es lo que afecta a los usuarios. Pero al fin de cuentas, tiene que quedar igual o mejor que como estaba, pero ya ha solucionado el problema de la falta de agua o la tubería, o depende de la situación que se haya detectado en la primera y segunda etapa de este plan. Ok, a ver, estos sectores que me mencionas, Planta Nueva, Mesa Sur, Fortín, Barrio del Hoyo, Ayuntamiento, Canaña Vieja, Colonia Centro, con todo esto que se está haciendo, ¿va a venir a subsamar el abasto de agua? Completamente, y a mí, ahorita te lo digo, aquí nuestro monitoreo de diario, es raro, ahorita, por ejemplo, fíjate, el día de hoy me están reportando solamente una falta de agua. Bueno, a ver, en la Colonia Centro, acá donde estamos nosotros en la oficina, lleva todas las semanas sin agua, ¿eh? O sea, el tandeo nos habían dicho que iba a ser en la mañana de 6 a 12, si mal no recuerdo, y no llega en la mañana, ya, este, yo como tengo roto plaza aquí en la oficina, pues no me doy cuenta a qué hora llega, pero en la mañana no está llegando como se tenía contemplado dentro del tandeo. Pues a mí, yo creo que es la primera persona que lo escucho decir, porque te digo, nosotros tenemos monitoreado todos los días, y el día de hoy se recibió solamente una llamada, pero si con gusto nos mandan exactamente en qué parte podemos ver esa parte de la ciudad. Excelente. Mira, ¿qué hacemos nosotros? Te lo digo, ha habido reparaciones en este sector, entonces se cierra de momento, se abre, pero si por alguna razón no llevo, repórtenos y mandamos a los técnicos para que vean cuál es la problemática ahí, con gusto ellos están para entender, de hecho lo estamos haciendo ahorita, le estamos dando prioridad a lo que viene a existir jugas y las plantas de agua, ¿no? Ya lo demás lo dejamos por un lado ahorita, pero sí es importante que nos lo reporten a nuestros números de la TDA y poder generar esa orden de trabajo para que vayan los técnicos y vean cuál es, se lo digo, hemos detectado, Yasmin, quiero decirte lo que hay, hay manipuleo de válvulas, hemos detectado gente que anda manipulando las válvulas, entonces no lo vamos a permitir, por eso la importancia de que reporten inmediatamente alguna actividad sospechosa o también decirlo, como es gente que también está haciendo el trabajo, pues por alguna razón no abren las válvulas por omisión o por algo, pero inmediatamente nosotros mandamos a los técnicos para que vayan y corrijan esa situación, no se ha pasado en algunos sectores de la ciudad, son 16 frentes que están ahorita trabajando y pues tiene que haber alguna razón, alguna omisión, por eso estamos para supervisar, inmediatamente tratar de solucionar el problema. Muy bien, a ver, cuando dices manipulando las válvulas, ¿es que las cierran? Así es, hay personas que saben dónde trabajamos y como ese sector se toca a cierta hora, pues van y abren o cierran las válvulas, de hecho te lo digo, ya en la Colón del Dorado ya tuvimos que poner ahí unos candados, tuvimos que soldar ahí este material, pues ya de alta precisión para que no se estén manipulando las presiones. Ah, qué grado hemos llegado, pero cómo, de no creerse Bernardo, de no creerse, te digo que la gente le vaya y le cierre las válvulas. Ah, pues es que muchas veces es la desesperación, el dolor, no sabemos cuál es la razón, que ya se detectó eso, incluso acá hay una investigación de ahí, de un vehículo que está, sospechosamente lo está haciendo, tenemos ahí ya, pues, ejecutando los elementos de prueba para proceder, pues, legalmente, y se está haciendo de mala fe, porque no lo podemos permitir, que por una situación, que está trabajando en beneficio de la comunidad, exista gente que quiera hacerlo con dolor o mala fe, que queremos pensar que no, pero ya se detectó esa parte, y estamos poniendo mucha atención en eso. Qué bueno, qué bueno que están tomando cartas en el asunto, no se vale, a ver, de por sí que le batallamos tanto con el agua, que se está haciendo todo eso de la inversión, del plan de justicia para Cananea en el rubro del agua, y que venga alguien así a gusto a cerrar, este, ahora sí que a cerrarnos la llave, y que no llegue a las colonias, pues, no se vale. Completamente de acuerdo, te digo, sí, somos muy confiables en eso, de que estamos monitoreando muy en serio, todo lo que viene siendo el tema del agua, y especial en esas válvulas, te digo, ya tengo esos reportes, ya estamos ahí hablando con los vecinos, incluso esos vecinos ya nos han dicho, ya nos han dicho las características de los vehículos, obviamente, pues, son denuncias anónimas, para ayudar a cualquier cliente, pero sí tenemos que darle la formalidad, y tenemos elementos de prueba para proceder, entonces, eso es lo que se está haciendo, se está trabajando en ello, pero sí es importante, pues, que la comunidad, si alguna razón, ve que no son los vehículos oficiales de la TEA, o personal de la TEA, o de las compañías que están, y ven a alguien que está manipulando, inmediatamente nos lo reporten, tenemos números de emergencias, tenemos nuestro, tenemos nuestro, las compañías de aquí en la oficina, y la nueva, y la otra en Chile, ¿sabes? No sé cómo, nosotros allí actuar en consecuencia de ahí, qué bueno, qué bueno, pues, hacer un llamado a la comunidad, si ustedes ven a alguien ahí, manipulando, este, lo que son, pues, la llave, ¿cómo se llama esto? Las válvulas, exacto, las válvulas, en la ciudad, y no son vehículos oficiales de la Comisión Estatal del Agua, llame y ponga su reporte ahí, a la Comisión Estatal del Agua, ¿a qué número, Bernardo? Mira, tenemos varias líneas, pero te puedo compartir, o sea, memoria, 64533, 22927, y 22925. Que, están muy fáciles, además. Muy bien, gracias, Bernardo, ¿algo que deseas agregar? Pues, ya me dice, aquí de la comunidad, que seguimos trabajando, agradecerle a todo el personal, de la fea, que día con día se levanta, pues, echarle ganas, porque si no fuera con ellos, porque esto no es un gran día, mi reconocimiento y gratitud, a todos ellos, por todos los esfuerzos, y también comentaste, Yasmín, que ya estamos trabajando, en la aplicación, ya estamos esperando, los efectivos, de esta institución financiera, para hacer la aplicación en línea, ya estamos muy avanzados en eso, y también, pues, si vas a tener la, de la fea, loco y agua, van a ver si se está construyendo, donde vamos a albergar, nuestro primer cajero automático, para que tenga, para que puedan hacer, el uso, el pago del agua, las 24 horas, entonces, ya estamos trabajando en ello, es cuestión más de tiempo, y también, y le estamos por entregar, cuatro motocarros, cuatro motonetas, que con recursos propios, se han adquirido, para el bien de la comunidad, y que puedan, andando los muchachos, entregando residuos, y atendiendo fugas, de una manera más eficiente, y con ahorro de gasolina, esto es, gracias a la aportación, de cada uno de los ciudadanos, que se están, suministrando los recursos, como debe ser, y también, pues, próximamente, ya les daremos la noticia, sobre la adquisición, o el proyecto, de la adquisición, del PLUDA, donde está, alargada la oficina, para ver si puede ser, nuestra instalación, ya les daremos esa información, y cualquier cosa, y también, seguimos aquí, a la orden, en la Comisión Total del Agua. Muy bien, te agradezco mucho, Bernardo, muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, buenas tardes, saludos. Bueno, pues, ahí está, el licenciado, Bernardo Morales, titular de la Comisión Estatal del Agua, Unidad Cananea, oye, qué coraje, que cierren, así, así como, así como así, las válvulas del agua, mira nada más, hasta dónde hemos llegado.